Sabes que siempre he sido calmo y tranquilo Y sabes que no busco conflictos, no contigo Pero sí siento que alguien se te acerca Ya no sé describir lo que siento Por ti yo me enfrentaría más grande de aquí Por ti, yo sé, besos y liras me harían sufrir Por ti, quedaría hecho aquí, yo sí Sabes, estaría en un hierro en el rincón Sabes que te cubro, mientras tú trabajas en tus votos Pero sí siento que alguien se te acerca Ya no sé describir lo que siento Por ti yo me enfrentaría más grande de aquí Por ti, yo sé, besos y liras me harían sufrir Por ti, quedaría hecho aquí, yo sí Sabes que te haría, sabes que te haría Sabes que te haría, sabes que te haría Sabes que te haría, sabes que te haría Lo que siento Que alguien se te acerca Ya no sé describir lo que siento Por ti yo me enfrentaría más grande de aquí Por ti, yo sé, besos y liras me harían sufrir Por ti, quedaría hecho aquí, yo sí 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 Por ti, quedaría hecho aquí Un saludo